Un cordial saludo para todos en sus hogares, los saluda la profesora Diana Torres del programa de discapacidad desde el Instituto de Recreación y Deportes de Chía y hoy en nuestra cápsula quisimos trabajar algunas habilidades propias de la coordinación piso manual, hoy nos acompañan cuatro de nuestros deportistas del programa que son y German Lady, Felipe y Miguel Ángel hacen parte activa de nuestro programa dentro de las diferentes disciplinas deportivas y también en el área de la actividad física y la recreación, así que espero que disfruten de esta cápsula que ellos nos apoyaron hoy para todos ustedes que realicen en sus hogares, chao chao En nuestra actividad número uno de coordinación viso manual hay que hacer un seguimiento visual de nuestro elemento que es el ping-pong, va rodando por el suelo y debemos atraparlo con ayuda de un cono en este caso ustedes en su casa pueden reemplazarlo por un vaso desechado Vamos con nuestra actividad número dos, igual necesitamos de un cono y ping-ponges, en casa pueden reemplazar el cono por vaso desechado Un familiar puede ir lanzando un ping-pong, rebotándolo contra el suelo y los participantes intentan coger este ping-pong haciéndole seguimiento visual, una coordinación viso manual Deben trabajar dispositivos básicos como la atención, la concentración para lograr el éxito de la actividad ¡Disfrútenla! Y en nuestra tercera y última actividad vamos a hacer procesos de lanzamiento y precisión Nuestros participantes se ubican a una distancia del cono que se encuentra tumbado y deben intentar que el ping-pong quede dentro del cono Aquí podemos trabajar diferentes distancias, mejorar un lanzamiento, agarre de pelota, entre otros Coordinación viso manual